Soy Traxums, bienvenidos a una nueva serie, o veremos lo que sale de aquí. Vamos a probar el mod Old World Blues, que ha sido una nueva versión, hace poquito, y este es el mod famosillo del Jodec Patrol. Y digo, ¿por qué no? XQ no, darle una oportunidad y ver qué tal está. Así que aquí lo tenemos entre nosotros, Trouble in Paradise, Problemas en el Paraíso. Creo que trae rewards para varios países y tal, pero como apenas he jugado, pues yo qué sé, nos da un poco igual, ¿no? Tenemos tres inicios, dos inicios posibles, México y la costa oeste. Problemas en el fold oeste. Vamos a jugar con México, supongo, ¿no? Pues un poco donde queremos jugar, vamos a jugar en México, ¿no? En México. Oye, qué chulo estos retratos que se mueven, ¿no? Ejército Mexicano. República de... Ah, estos son las de la Legión de César. Esto es la del Fallout. El Fallout, ¿cómo es que digo? El Fallout New Vegas. El Fallout New Vegas, eso estaba chulo, tío. Costa cafeínada. Por favor, ¿qué es esto, tío? Ideología élites. La guerra de los pocos. Antes era un pequeño jugador en el escenario mexicano. Costa cafeínada ha tomado. Probamos esto. Dios, qué guapo, ¿no? En general todo, tío. Mola mucho. No sabía que había retratos animados en los paucos. Tiene un sé qué pillar. Partido gobernante, el caudillo. ¿Jugamos con el ejército mexicano? Formado por un... Es que yo qué sé, tío. Es que hay palabras un poco raras, tío. Vamos a probar esto mismo, ¿no? O sea, quiero decir... A ver, ¿cómo es el mapa? O-M-G. Bueno, hay tantos mapas, ¿no? Costa cafeínada. Es que me hace gracia lo de Costa cafeínada, tío. Eso lo tanto me mola. Muy buenas, Alejo. Muy buenas bundes. Muy buenas RGB fake. No sé, chicos. Quiero jugar por México, ¿no? El ejército mexicano. A ver, si puedo ver lo suyo sería jugar por aquí, ¿no? Que este es el tema de Fallout. Broken Coast. No, voy a pillar unos random, tío. Vamos a probarlo. Vamos a pillar Costa cafeínada. Y vamos a ver qué tal. Tierra los Chostrosil. Veros de Honduras. O sea, Honduras existe en Fallout. Me hace gracia, ¿vale? Me mola. Focos históricos y eso. Yo qué sé. Vamos a probarlo. No juego nunca este mod. Si queréis hacer algo en México, píllate a los carteles de la droga. Forma el enclave. ¿Dónde formó el enclave? Ojo. Vale un montón este mod, porque se ha ocurrido un montón en todo el tema de interfaces y demás. Está guapísimo y mola. De hecho, porque no veis lo de abajo a la derecha. Pero mira. Voy a mover mi cara. Fijaos qué chulo el mapa y todo, tío. O sea, mola. Mola, se lo ha currado. Se han currado mucho, tío. O sea, ya hay un montón de versiones. Creo que esta es como la 2.1. Estamos en el año 2275. Y mira el Pip-Boy Plus. La nueva enciclopedia personalizable. Ok. Cerrar. Supongo que hay mecánicas nuevas y todo eso. Oye, qué guapo el mapa, tío. Si es que se ve igual. Las letras y todo. Y los puntos de victoria. Qué chulo, tío. Sí, señor. Qué guay. Vale, pues... Barón García. Élites. Intelectores, gente. Cholakami. Somos un cholakami. Y podemos ser libres. Vale. Creo que esto es un foco genérico, quizá. Hay muchas cosas, ¿eh? Me estoy agudiendo. Es que no juego nunca este modo. Creo que con New Vegas. Es la época de New Vegas, entonces. Sí, ¿no? Tiene sentido. Artículos de asociación. Nuestros amigos de Costa Cafe y Nada. Han servido a los ciudadanos sedientos de México durante muchos años. Ha sido un gran camino. Y nadie lo sabe mejor que nosotros. Vale. Somos los reyes del café. Tenemos un 20% más de ganancia de eficiencia. Tratado de Oaxaca. Menos 2,5 de estabilidad. Más apoyo a la guerra. Vale. Es como que acabaremos yendo a la guerra. Pero bueno, fijaros un poco. ¿Qué es esto? Mercado de esclavos. Mercado de armas, tío. O sea, que hay muchas cosas, ¿eh, tío? Oh, my God. Vale, pero bueno. Por ejemplo, la investigación, ¿no? Todo esto está cambiado, tío. Todo esto está cambiadísimo. Mira, lungs, moles. Cojones, tío. No can't. Chicken Itza. Ejército de México. Oregón. Es un poco loco esto. Aquí podemos hacer clic. Estribal. Yo quiero a Minutemen y formar USA. Pero aquí hay un país que se llama Minutemen, ¿o qué? No paras de escribirlo. A ver, ¿dónde es el buscador? No hay ningún sitio que se llama Minutemen. Minutemen. No sé. Es que no sé a qué te refieres, tío. Estamos aliados con Nueva Azklan. Entiendo, ¿no? Somos algo de esta gente. Sí, entonces supongo que tenemos que buscar la libertad. Vale, podemos empezar con descubrir herramientas, parece. Planificación industrial, construcción. Supongo que hay que empezar con todo esto, ¿no? ¿Y aquí qué hay? Comunicación. Más ratio de refuerzo. Más velocidad de investigación, supongo que pillamos esto también. No sé. Por favor, ya habrá que empezar estilo joya haciendo infraestructura. ¿Qué producimos? Me gustaría saber qué materiales son estos. Bueno, en cualquier caso. ¡Ah! Y se llama Yuditlán de Zaragoza. Ya está, ya me ha ganado esto. Yo es que soy de Zaragoza, pero de Zaragoza en España. Yuditlán de Zaragoza, sí señor. Vale, ojalá que es nuestra capital. Vale, pues aquí entiendo yo que va a ver qué hace... Ostras, no tenemos industria, tío. Pues... Creo que hay que empezar por Oaxaca. Creo que es lo que producimos. Energía y agua. Vale. Tenemos fábricas libres. Estamos haciendo armas. Y podemos hacer armas básicas. Ok, pues vamos a hacer más armas, supongo. Y en los astilleros podemos hacer convoys. Supongo que vamos a hacer convoys. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en hacer esto? Unos meses. Bueno, pues vamos a hacer más de estos, por ejemplo. O sea, entonces pídate un país cacota. A ver, este país creo que es bastante cacota. Creo que no hemos adaptado mucho con la elección de país. ¿Qué es esto? No hay recursos suficientes. Vale, entonces creo que mejor vamos a evitarnos... Producir un barco de estos. División Goal. Infantería Goal. Y tienen modelo y todo, me cago en la leche. Somos Goals. ¿Qué es esto, tío? Dios, son modelos mexicanos. Qué fuerte me parece, tío. Pero esto está muy currado, eh. Pero qué cracks los tíos que han hecho este mod, ¿no? ¡Vealos! Son mexicanos, tío. Qué fuerte. Esta es nuestra flota, ¿no? Costa cafeínada, tío. Aquí somos Oaxaca, en verdad, ¿no? O sea, es más el personaje que somos, ¿no? Apiaste un país cacota. A ver... España siempre tiene aza oza, bundes. Te estás tirando piedras sobre tu propio tejado, ¿eh? Necesitamos chatarra. O sea, los materiales son agua, energía... Restos, ¿no? Materiales de compuestos, circuitos y componentes avanzados. Y hay que intentar comerciar de esto, pero es que creo no vamos a comerciar, porque si no nos pegamos un tiro. ¿Qué es esto? Equipo outdated. Pipe guns. Vamos a hacer de esto, ¿no? Supongo. Decisiones disponibles. Introducción de Fallout 1, de Fallout 2 o de Fallout New Vegas. Tenemos... Ah, nos ponen audios. Pues espérate. Vamos a ponerlos, ¿no? Vamos a poner los audios. Voy a quitarle la... La música del juego. A ver... Esto suena. ¿Dónde está el player, aquí? Hay en teoría una del juego, pero no... Es que no he descargado el DLC de música, porque me daba miedo por los copyrights y esas cosas. Entonces, a ver... Fallout 1, 1 intro. La guerra nunca ha cambiado. Vaya chapa nos están soltando, ¿eh? Bueno, es que es la introducción en... La introducción en inglés. Yo os la hago, chico. Cállate, coño. No sé cómo hacer que se calle. Yo os hago ahora la introducción en español. Y yo... Me la sé de memoria. ¿Qué tamaño tiene el mapa de este mod? Pues bastante grande, tío. O sea, piensa que el mundo entero es básicamente el norte de América. Así que es una cosa un poco grande. No excesivamente grande, pero está bien. Hola, tracks. Hola, Aveno. Venga, yo os hago la introducción. La guerra. La guerra nunca cambió. Pues Estados Unidos y la Unión Soviética se fueron a la guerra. Se fueron a darse de leches. Y empezaron a tirarse bombas nucleares. Y ahora la realidad en la que vivimos es una mierda. Y tracks tiene un póster de Naruto al fondo de la... Tiene un póster de Naruto al fondo de la habitación. Y se está viendo ahora. Y van a decir, vaya tracks, eres un puto otaku de mierda. Y eso. Entonces así empieza la historia Fallout. The Fallout. Estoy jugando el otro día con el New Vegas y mola un huevo. Este mismo mod. En serio. Mola, tío. Pues si me explicas un poco qué coño está pasando. Porque no me estoy enterando nada. A ver, tenemos que escoger ser una cafetera de una esquina. Bueno, servida con un gusto especial para nuestros invitados americanos. Ganaríamos una fábrica civil. O una tranquila compañía de transporte con fuertes amigos por el mundo. Que entiendo que habrá que pillar esto porque nos da dos factorías de armas. Y nos empezamos a llevar bien con el cartel de Sinaloa y Beltrán Leiva. Que debe ser gente muy de bien. Porque no sé quiénes son. ¿Quiénes son? Chiapas. Supongo que Jalisco. Zacatec. Ah, coño. Estoy viendo otro mapa, ¿no? Yo creo. Petrochico. La vicerrealidad. Luchadores libres. Petrochico. Tren los Chosil. No sé, vamos a poner lo de ganar relaciones con la gente, ¿no? Supongo que habrá aquí, por ahí. El regusto que nunca olvidarás. Pues no sé. Vamos a seguir un poco los eventos. A ver por dónde nos conducen. Poner más gente a hacer esto. Aunque ganaré la guerra a la legión más por pesado que por saber. Ayer soy muy malo a First of Iron, ¿no? Pero bueno. Eso la gente ya lo sabe. Yo creo que ya están curados de todo espanto a estas alturas. Lo cual me viene muy bien porque puedo manquear tranquilamente, que es lo que me gusta. Yukitán, tío. ¿Será que había una ciudad que se llama Yukitán de Zaragoza? A ver, vamos a juntar nuestro ejército. Chula Gutiérrez. Vamos a ponernos en el caso en el que vamos a invadir a estos tipos. A ver, no te sientas engañado por la mascota. Ahora, tenemos que decir qué hacemos con los licores que creamos por lo visto, ¿no? Entonces, te vas a sentir tan fuerte como un Death Cloud que no sé lo que es. Perderíamos estabilidad y básicamente tenemos a la población drogada. Lo cual nos da mucha estabilidad, pero a más efecto de los partisanos. No creo que esto sea la mejor decisión que podamos tomar. Tenemos la dureza de un Leopardo. Drogamos menos a la población. Y es totalmente gratuito. Solo se drogan los voluntarios. Porque voy a pillar la que menos drogamos a la población, ¿no? Me está pareciendo muy loco esto, tío. Algo de un business. Baila mercante. Seguridad de plantación. Expandir nuestras operaciones. O sea, literalmente somos una empresa, tío. O sea, me he pillado una empresa que se dedica a exportar café drogado al mundo. No sé, estoy flipando un poco. ¿Te das un ejército de robots? Si no hace falta casi manpower. ¿Puedo tener un fucking ejército de robots, tío? Civilizado, tribal. Ah, es que somos tribales nosotros, ¿no? Entiendo. Avanzado, único. Joder, pero los robots llegan muy tarde, ¿no? Es que yo supongo que con otro país empezarás más moderno, ¿no? Fuerzas especiales. A ver... Conseguimos inversiones a corto plazo. Construir un plan para el futuro juntos. O conseguir dos fábricas civiles fuera del mapa. Eso me gusta bastante. ¿Sí, no? Dos fábricas civiles fuera del mapa. Yeah. Yeah, me han dado uno. Vale. ¿Por qué empezar? Supongo que vamos a ir... A ver, ¿hacemos públicos o conseguimos inversiones privadas? Ótimo, me parece tan surrealista esta partida, tío. Pero mola, es como... Es original. Supongo que es mejor ir a ser públicos, ¿no? Desbloqueamos decisiones financieras. Estoy flipando tan fuerte, tío. Ah, ¿no está en infantería? A ver. En tanques, quizá. Motociclo. Carro blindado. Ahora, a mí me ha parecido que había tanques ahí de todos. Ah, robots. ¡Ojo! Oye, pues sí. Podemos meternos por aquí. Lo que pasa es que son bastante caros de hacer, ¿no? Pero a ver, yo aquí... ¿En qué momento voy a la guerra, no? Es lo que me interesa. Desde el café. Cortar una deuda. Asegurar las rutas de comercio. Preparar una misión al Slan. War Profitering. Ah, mola la idea, ¿no? Nos enriquecemos mientras la gente se está dando leches. Es como... Curioso. ¿No está sonando música? Y os pongo música. No sé, es curioso, tío. Tenemos que pensarlo. Pero yo supongo que en algún momento vamos a la guerra, ¿no? Quiero decir... Chula Gutiérrez. O Gutiérrez, ¿no? No puede crear guerras. Supongo que me tendría que independizar o algo así, ¿no? O habrá algo que nos dará ganas de independizarnos, ¿no? Lealtad. Ah, nos hacemos independientes con esto. Vale, pues hay que ir a por esto. Yo quiero independizármelo. Que no sé si tendremos fuerza para independizarnos. O sea, yo creo que primero necesitaríamos los robotitos, ¿no? Pues vamos a meternos a saco con los robots también. O sea, me parece buena idea lo que nos ha sugerido a B, ¿no? Que tengamos un ejército de robots. Es que pensaba por un momento que teníamos como goals, tío. Realmente no vamos a tener gente, ¿no? Para hacer nada. Perro bueno. Comenzar un programa de recuperación de cosas. Medidas drásticas. Autonomía. A ver si es para conseguir nuestra libertad, ¿no? O ser leales. Creo que queremos la independencia, ¿no? Vamos a ir dándole. Si es por probar esto, ¿no? Más que nada. Vale, enseguida terminamos con las creaciones de cosas. Y aquí tenemos... Tecnologías por logros. No sé, un montón de cosas, tío. Aquí tenemos el resistar. Que no lo queremos hacer tan pronto. Más ratio de refuerzos que también nos da igual. A ver, supongo que por aquí igualmente hay que ir avanzando. Más velocidad de construcción. Más población reclutable. Creo que es que está muy bien, tío. Vamos a por más velocidad de construcción. Aquí. Aquí vamos a ir a por los robots. Que también nos dan más eficiencia de producción. De ajeito normal yo entiendo que no veremos nada. Apoyo. Equipo de apoyo. Doctrinas especializadas. Doctrinas de tierra. Pues algo más por aquí. Estas van a tardar un poco más, pero yo qué sé. Son excluyentes. Así que hay que elegir con cuidado. De hecho, por este camino no podríamos seguir, ¿no? Bueno, entiendo que nos vamos a civilizar. Sí, 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 sí. Entendiendo que nos vayamos a civilizar, claro, está. No sé. Esto mismo. Tenemos 4.000 personas reclutables en los que tengamos nada. Imagino a los supermutantes o los behemoths con armaduras y cañones. Pues cualquier cosa. Este paso, ¿eh? Me parece que hay supermutantes que puedes hacer behemoths en fábricas. Este mod tiene pinta de estar muy, muy, muy guapo, tío. Espera, ¿qué pasa? Que se me está saltando. Aquí se nos viene un reporte de ingresos. Ah, supongo que vamos a ganar dinero, ¿no? Tenemos... Ah, mira, el mod simula la economía. Qué interesante. Vale, pues en teoría vamos a ganar dinero, ¿no? Tenemos 440 monedas. Sí, de hecho, aquí está. Bottlecaps. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la moneda del Fallout, tío? Los... Esto es si queremos ser más productivos. O si queremos ser como más de investigación, ¿no? Sí, yo creo que nos interesa más esto. Vamos por aquí primero. Pues... Reclutar y desplegar. Es que podemos hacer una compañía goal. O sea, y podemos hacer goals. Dice bastante del juego, ¿no? ¿Qué nos pide? Equipo de infantería. Vale. Podemos modificar el gobierno. No normies. Normies permitidos. Ah, que somos una nación goal. Entonces sí que somos así, ¿no? Con el tal Barón García. Ah, y podemos prohibir que haya gente normal en el juego. Chapas, eso es chapas. Muchas gracias. Con los dos siempre tienes que tener mucho... Muy vigilado el tema del combustible. Vale, vale. Nuka chapas, pues... Creo que sí que se hagan nunca chapas o algo así, ¿no? A ver, podemos meter un investigador. Más velocidad de investigación, pues venga, este mismo. Que yo creo que siempre viene bien tener más velocidad de investigación. Automatización. Pero nos dejará hacer esto ya. Es que no sé en qué momento nos convertimos en civilizados. Igual no podemos hacer esto, ¿eh? Ah, sí, en principio sí. Nos pone que somos civilizados. Bueno. O vale. Creo que se creen los goals, tío. Vamos a meter alguno más. No, que nos falta mucho de infantería y tampoco es plan. O sea, quiero ver su modelo, tío. Mira ya los mexicanos entrenando. 25 de autonomía o más poder político. 25 de autonomía, no entiendo. En principio esto va a ir creciendo. Pero ya es del café. Yeah. Ponme un café, bro. Estás fabricando equipo de infantería cuerpo a cuerpo. Ya, es que el otro me decían que estaba desactualizado. Pero sí que tienes razón. Pero este cual me piden. Creo que me piden de este, ¿no? Equipo de infantería. Me lo piden en general. No especifica que sea de este. Yo creo que sirve igual, ¿no? Porque parece que está pidiendo 400 para refuerzo. Sabéis que estoy entrenando. Y entrenar, quieras que no, gasta poder, ¿no? Gasta de la mamba esta. No sé, lo que pasa es que esto debe tener bastante lore. Esto debe tener bastante lore. Y habría que sabérselo. Nueva California. Abeno me ha dicho que jugó con la Legión de César. Así que el tal César. Tengo que jugar ya al Fallout New Vegas. Pero mira, por ejemplo, no sabía que esto estaba hecho en la fecha del New Vegas. Old World Blues. Creo que Old World Blues era como el nombre de un DLC. No sé exactamente de cuál. Creo que era el Fallout 4. No lo sé. No he jugado al Fallout 4 tampoco. He jugado al New Vegas un poco. Y al... Ya el 3 sobre todo. Jugaba el 3, tío. Pero tampoco llegué yo a ser el gran vicio de Fallout. Élites. Ahí está. Reyes del Café. Vamos a por una nueva nación. Que nos damos velocidad de investigación por un tiempo. El cual está muy bien. No sé cuál es más bueno. El de distancia o el de cuerpo a cuerpo. La gente se va a matar, tío. Se van a dar de leches ahí a melee. ¿Tenemos algo? Hay algo interesante que hacer. Hacemos el programa este de... De investigación. Bueno, pues es por probar, tío. Vale, esto se está completando, más bien. Y esto lo están entrenando. Preferimos que entrenen. ¿Qué tal son las divisiones de... De Gauls? Defensa. Un poco mierda, ¿no? Pero son bastante malas. No sé, tampoco soy yo muy experto de FOI. Pero solamente se dan divisiones basura para tirarle al enemigo. Está hecho unos años antes del New Vegas. Y los World Blues es un DLC del New Vegas. Ah, es que me sonaba de algo, tío. De Old World Blues. Ahí está. Tenemos un montón de cosas hechas. Vamos primero a por los robots. Pues sí que podemos hacer cosas civilizadas. Vamos a empezar por el robot basurero. Que efectivamente nos deja hacer robots de chatarra o algo así. Aquí nos vamos a meter... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Grafine Harpoon. Hay un huevo de cosas, tío. Vamos a por... Ballesta. Vamos por esto. Más daño. Tampoco es que podamos hacer nada de esto. Menos tiempo de entrenamiento. Vamos a hacer las fuerzas especiales estas, por ejemplo. Y aquí seguimos con Industria. Que mola tanto la música del The Witcher 3, tío. Más población mensual por agricultura. Me gusta. Tengo que conviertan a la gente como los supermutantes. Igual hay experimentos extraños en este juego. Hay que saber. Para explorar la radiación hasta que el punto no saldrá el rectángulo. Es que en verdad, Falud mola mucho, tío. ¿No? Me gustaría que hicieran como un... Un remaster del... Un remaster del... Vale, un remaster del Lubeas, tío. Eso me lo haría bastante. Aquí están los ghouls. Efectivamente tienen modelo propio. Que se ha encurrado tanto esto, tío. Vale, vamos a por... Scorpio, yo qué sé, tío. Es que esto... Creo que son cosas navales, tío. ¿Por qué estoy...? Ah, ¿por qué estoy desarrollando cosas navales, tío? Eh, velocidad de conversión. Yo qué sé, tío. Esto mismo de aquí. Está estudiando cosas navales. Oye, pues qué guay esto. Lo que no sé, si sean muy basurientos. Yo supongo que sí que van a ser bastante basurientos. Vamos a meterlos en este ejército. Tendremos... A ver. Mutalete. La mutación está realmente tan mal. Deja tu esperanza de vida a la mitad. Y tu fertilidad... El doble de eso. El doble de la mitad. Pero por otro lado, parece que te deja imbécil. Eh... Llegado por... Eh... Eres puro músculo. Y puedes ser explotable. Pues venga. O sea, somos un país de mutantes, tío. Let's fucking go. Y el líder es la mano derecha. Vale. Vale, el varón García ha decidido reconstruir la autoridad de reclamación. No sé, pero quieren descubrir qué pasó en el pasado o algo así. A ver, muchísimas gracias por esa suscripción. Cuatro meses ya. Una suscripción para dominarlos a todos. Muchas, muchas gracias, tío. Muchas, muchas gracias. Perdón que no me haya sonado, pero es que tengo bajado la... Como el sonido del Discord por algún motivo. Pero bueno. Estamos yendo con la velocidad azul hasta que podamos hacer algo, entiendo. Con esto ya podremos hacer robots. Que entiendo que nos van a costar energía. O chatarra o... O ni que pollas. Conción de recursos. Vamos a ir sacando todo esto. Entonces la última alianza entre humanos y goals en México para conquistar el mundo. Chichen Itza. Estos tíos están poniendo fuertes, ¿eh? Mutalate. Menuda que ha sido investigación. O sea, es que nos pedían ir primero por aquí para hacer todo esto, ¿vale? Que de todos modos esto de aquí... Esto irá haciendo misiones de... ¿Cómo decirlo? Irá haciendo misiones de... Misiones comerciales. Que habrá que ver qué tal, ¿sabes? Tenemos más de robots. El Protectron. ¿Puedo hacer en teoría? Es que no sé en qué meterme realmente. En aire. Hacemos un Glitter. En teoría podemos hacer ya... Robots. División de robots ligeros. Pero nos pedirá tener algo, ¿no? Robots de apoyo. Pero puedo crear... Ah, vale, que es en... Es aquí, vale, vale, vale. Y hay que entrenarlas, claro está. ¿No? 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 Vamos a seguir haciendo infraestructura por aquí, hasta que esté a tope. No sé qué loco es esto. Café caliente por un invierno nuclear. Es que había por ahí algo de un invierno. De hecho, aquí abajo no sé si se ve, que están como las chapas, yo creo que sí. Nos queda declarado la guerra a caballos muertos. Desmantela el programa de recogida. Entrenamientos duros. Vamos a poner esto. Campos de entrenamiento. Que no de internamiento. Vamos con esto. Vale, que nos ganamos una casilla más de investigación en principio. Vamos a ir sacando todo esto. Menos tiempo de preparación de una inversión. Vamos a ver esto, a ver qué es lo de las inversiones, tío. Tengo ganas de verlo. ¿Y aquí con qué nos metemos? Talleres dedicados. Los protectrones son robots de apoyo. Están diferenciados de los de combate y los de apoyo. La legenda de César, por lo que he visto, suele ganar con la cantidad de facilidad a la RNC. Y a partir de ahí, se supone que todo alrededor. Ten cuidado. Vale, así que la legenda de César, históricamente, parte a todo el mundo. De todos modos, es que aquí hay mucha mierda. No hay como nadie que le pueda plantar cara. Supongo que eventualmente en el juego, eventualmente en el juego son los que lo pecan, ¿no? Voluntarios del exterior. No outsiders. Literalmente puedes hacer que no entre nadie. Más ganancia de producción. Más velocidad de construcción de infraestructura. Esto no es rentable. Son goals, tío. Romulo Mejía. ¿Cuál es el lore de Costa Cafe y Naga, tío? Para estar tan petado de goals. Es que cuál es. ¿Lo puedo extender la línea de entrenamiento? No. Bueno, pues yo lo sé. Pues vamos a dejar por aquí este primer capítulo, chicos. Gracias por llegar. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao. Chao.